hemos hecho un buen papel al final pues ganando Alemania y España y bueno es que los japoneses por desgracia no podíamos avanzar un poquito más que hubiera sido la primera vez en la historia pero generalmente creo que la gente se queda contento bueno Japón ha hecho un muy buen papel en el mundial hay que felicitarlos también de hecho llegaron a cuartos de final y han dejado a dos potencias en el camino como Alemania y España aquí May lo había comentado también y ha quedado primero en su grupo y si bien no pasó los cuartos de final estuvo muy cerca los penales a veces es suerte en ese sentido son difíciles los penales siempre bueno aquí tenemos la camiseta de la selección japonesa es hermosa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.